bueno mi gente así siguen los trabajos de la carretera loma de cabrera cruces de la lana estamos por la comunidad del cajuil y vemos como están acondicionando estos son los trabajos de la carretera cruce la lana loma de cabrera mi gente una carretera de suma importancia para la comunidad para toda esta zona en verdad necesitaba la construcción de esta carretera que hace muchísimo muchísimo muchísimos años se estaba pidiendo que la hiciera y ya va a ser y hace un hecho y es un hecho porque ya están trabajando en ella ya ustedes saben mi gente carretera cruce de la lana loma de cabrera loma de cabrera cruce la lana mi gente de mucha importancia para la ganadería los ganaderos cuando vienen a traer su leche los agricultores cuando vienen a traer su producto del campo a venderlo al pueblo esto es la carretera loma de cabrera cruce de la lana de gran importancia para la comunidad para toda esta comunidad desde aquí de la zona mi gente ok